Preparense porque van a disfrutar Apartado Musical con Pedro Alcaraz Mezclando en vivo y en directo DJ Peter ¿Cómo crees que ahora puedes venir a inventarme otra historia? ¿Tú qué crees que no tengo memoria? Y de nuevo te vuelvo a creer Tú no tienes idea de lo que pasé por tu culpa Y que verte de nuevo me asusta Y por Dios no te vuelvo a querer Peter, vida mía No me vengas con esa historieta Que otro amor te tiró las paletas Apartado Musical ¿Qué creíste? Que voy a consolar tu derrota O que aún sigo siendo el idiota Y que voy a sentir compasión ¿Qué creíste? Que voy a borrar de mi cabeza Que me congelaste a la cerveza Del dolor que llegó pronto a Dios ¿Qué creíste? Que se me iba a olvidar la tristeza Que después de romper tus promesas Diez mil veces te entregue mi amor Vida mía No me vengas con esa historieta Que otro amor te tiró las paletas Que otro amor te tiró las paletas Y que el fin de tu son lo mejor ¿Qué creíste? Que voy a consolar tu derrota Apartado Musical Sigo siendo el idiota Y que voy a sentir compasión Ay, mi vida Siempre te aparezca Aunque me arranquen la vida Aunque causen mil heridas Nunca podrán evitar Que yo sea el dueño De tu amor Sé que hay poderes tan fuertes Como el que tiene el dinero Pero ni eso ni nada Podrá alejarme de ti La vida a mí me ha enseñado Que no hay batalla perdida Que mientras esté parado Puedo ser el vencedor Por prejuicios de la gente De mí quieren alejarte Pero voy a demostrarles Tendrán de envidia Los que juran Y te dicen que soy malo Que yo te amaré Te amaré toda la vida Que yo te amaré A toda la vida Cristian Y Melisa A mi hija Hoy me dicen No lo he olvidado No te entiendo No te entiendo Si apenas ayer dijiste Que la olvidarías Que el amor que le brindaste No lo merecía Y la mandaste al infierno Con todo su engaño Lo acepto Yo sé que yo Yo sé que dije mil cosas Yo sé que dije mil cosas Para maldecirla Sé que un millón de cuadritos Me volvió la vida Pero no sale del pecho Siento que la amo Si sientes amarla Perdónala Más si fuera tú No lo haría De pronto hoy te muestre la gloria Y mañana un campo de espinas Es mejor que le digas Que ya no regresas Que sientes odiarla Aunque sea mentira Por Dios que quisiera Aunque suene azul La seguiré amando Aún fuera del mundo Es mejor que bien lo pienses Sin oír al corazón Sé que es de Dios el perdón Pero echa a perder la gente Es mejor que le digas Que ya no regresas Que sientes odiarla Aunque sea mentira Por Dios que quisiera Aunque suene azul La seguiré amando Aún fuera del mundo Aún fuera del mundo Que lindos recuerdo ¡Ai, hombre! ¡Compadre! ¡Oysén, Leiva! ¡En Cabrín! ¡Ai, hombre! Aunque muy poco te conozca Definitivamente veo en ti Lo que hace tanto Pero tanto tiempo Me faltaba a mí Aunque no sé si yo te guste Tan decididamente estoy aquí A lo mejor yo pueda conquistarte Y que creas en mí Y no aguanto más Todas las ganas que te tengo Ya no más Voy a besarte Y no me importa lo que pasará Si no lo hago ya Mañana voy a repetir Mi duele más Yo sé que también quieres Ven y dilo ya Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una caprichosa igualita que a ti Hace tanto rato que me falta a mí ¡Ay! Una que me mueve el piso Como me lo estás moviendo Una que me mueve el piso Como tú lo estás haciendo Apartado musical ¡Qué lindos recuerdos! ¡Oye mami! ¿Tu papi? ¡Mami! ¡Mami! ¡Te lo dice! ¡Ole más también! ¡Adiós! Conmigo tú solamente puedes tener pasión Pa' qué te digo que me enamoro Si eso es mentira Eres tan bella y haces volar mi imaginación ¿Cómo será una noche contigo Ya escondida Sin compromisos y sin quilombos Sin condición Podríamos probar a ver qué pasa Los dos en una simple relación Amigos con derechos Y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos Y cada quien para su casa Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos Solamente salimos un ratico Y después cada quien coge su rumbo Solamente salimos un ratico Y después cada quien coge su rumbo Soñar contigo me sucede Muy seguido pero a nadie se lo cuento Porque quiero que se haga realidad mi sueño Cuando beso tu boquita y juego con tu pelo Porque quiero que se haga realidad mi sueño Cuando escribes mi nombre en todos tus cuadernos Cuando vas conmigo de la mano A pedirle a Dios la bendición Para este amor Para que dure eternamente Como dure el sol Como el cielo, la luna y las estrellas Como la quinta sinfonía de Beethoven Como el lenguaje incomparable de Cervantes Como el día que a la luna llegó el hombre VIVIER VIVIER Quiero que dure este amor que es infinito Como el amor que nos profesa Jesucristo Para sentir que estoy mirando por tus ojos De la vida el paisaje más hermoso Que seas por siempre que vive enamorado De tu boquita ser por siempre tu esclavo Y que la brisa solo me traiga tu erobar Y que seas tú si estoy sin ti mi propia sombra Mezcla Que seas por siempre que vive enamorado De tu boquita ser por siempre tu esclavo Y que la brisa solo me traiga tu erobar Y que seas tú si estoy sin ti mi propia sombra Mezclando en vivo y en directo DJ Picar Corazón Yo sería como el viento Yo sería como el viento Libre Libre Ay amor Si tan solo me dieras Un poquito De ternura Te juro que yo quisiera Llevarte bajo la luna Y allí contarte un secreto Que me contarás tus venas Y que la noche se oscura Para robarte tus besos Yo te cruzo en mi camino Para quererte hasta la muerte Serás la luz Serás la luz de mi destino Solo tú cambiarás mi suerte Serás mi sol Serás mi luna Serás mi mar Serás mi lluvia Serás mi amor Mis sentimientos Cada segundo de mi tiempo Dime Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Corazón Por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo Sé que quieres amarme Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas ¡Ayuda! Puedo decir que mi vida Ha llegado el momento De sentirme contento Porque te he conseguido Ya no me atormentan la vida Los malos recuerdos Ni los malos momentos Porque hoy estás conmigo ¡Ay! Nena es tan bonito Lo que estoy sintiendo Antes de tu vida Mi vida era nada Hoy brinco y salto Y caigo en el mismo puesto Si después de ti No me hace falta nada ¡Ay! Dime a mí Dime que soy el hombre Que buscaste Para cambiar tu vida Cuéntame Cuéntame uno a uno Tus problemas Para solucionarlos Amame Amame Si quiero un porcentaje De lo que te amo Quiéreme Dame un pedacito De tu mundo Que yo no te engaño Sé feliz Que yo soy el hombre Más feliz Desde el que nos cuadramos Y estoy que salgo A gritarlo Que eres la dueña De mi alma Y aquel que estaba esperando Ahí se va a quedar Con las ganas Y estoy que salgo A gritarlo Que eres convertido En mi novia Valió la pena Esperarlo Y un beso tuyo Es la gloria Sabes que tuve que hacer Para poder decirte Lo que voy a contarte En esta noche triste Pues ya mañana lejos Muy lejos Tengo que irme Y aunque me duela He venido Para despedirme Fuimos amigos Llevo muchos años Eso bien lo entiendo Y hoy vengo a confesarte Lo que siento hace tiempo Tiembla mi voz Y poco a poco Me cobija el miedo No sé si corra O será mejor Quedarme quieto Me comprendo Tú no esperabas Que te saliera con esto Y hoy te ríes en mi cara Y me preguntas Si es en juego Mira mis ojos Y date cuenta Que es en serio No hay palabras disfrazadas Y me sobran argumentos Para decirte Para decirte Que te amo Y que vivir sin ti No puedo Aunque quiera No doy Nena Tú no imaginas Cuantas veces Me loco negar Que te amaba Y entender Que era otra persona A la que abraba Y hasta el mundo le daba Y hasta el mundo le daba Y nena Tú no imaginas Cuantas veces Me loco negar Que te amaba Y entender Que era otra persona A la que abraba Y hasta el mundo le daba Y hasta el mundo le daba Perdona que te hiciste tanto Perdona que te hiciste tanto Perdona que te hiciste tanto Y que olvide que habíamos terminado Fue hace tanto tiempo Amor Y que le vamos a hacer Tal vez tú te encuentras con él El nuevo dueño de tu piel Se me olvidaba cariño Que solo yo te amé Que solo yo te amé Y me enloquecen las cuatro paredes De mi habitación Apartado Y con el alma en las manos Camino despacio A ver si te olvido A ver si revivo A ver si consigo Un nuevo camino El alma en pedacitos Me la dejaste amor Pero canta el corazoncito Y cura este dolor Solo quiero que comprendas Recordando éxitos En apartado musical Que lindos recuerdos Es normal que salga el sol Y me pregunte por ella Es normal que las estrellas Se pregunten ¿Qué pasó? Hay quienes por corazón Tienen un pedazo de piedra Que será lo que ella lleva Que solo dejó dolor Te ha dejado de querer Su bonita mariposa Que posaba entre las rosas Para confundirte bien Te ha dejado de querer O tal vez nunca O tal vez nunca te quiso Después que hizo lo que quiso Se fue sin explicar bien Jugo conmigo Jugo conmigo A mí también A mí también me pasó lo mismo También amé Y cogió el cabrín La mía se fue Cortando las alas A un corazón Que feliz volaba Abarrantamos Y todavía me quiero La extraño La pienso Todos los días miro al cielo Sin hallar explicación Como quisiera regresar a aquel pasado Que aunque está lejos Y me acerca más a ti Como quisiera De volverme por los años Hasta llegar a aquel en que me fui Yo te juro Que en aquel año Yo te amaba Tanto que todo Lo hacía pensando en ti Ese era un año En que tus cartas Me alegraban Y en que añoraba Estar cerca de ti Pero los sueños Y el deseo Del triunfo A veces cambian Los sentimientos Del hombre Que el egoísmo Viene a acercarte De uno Que grande Pedrita Algaraz El hombre se corrompe Mis sueños de gloria Cambiaron mi vida Mujeres barrando A mi rutina Fueron Y buenos elogios Hincharon mi alma Y mis sentimientos Desaparecieron Y todo el amor Que sentía por ti Poquitico a poco Fue despareciendo Y un día que no tuve No pensé ya en ti Tus cartas hermosas Tocaste Y me olvidé De todo Lo que tú me amabas Recordando éxitos El apartado Desprecié tu amor Solo por seguir Tras una ilusión Que yo decidí Y tu sufrimiento Cuando me importaba Y hoy sigo en mi mundo Con nuevas canciones Nuevos escenarios Nuevas emociones Nuevos los amores Pero las traiciones Me saben amargas Porque pienso en ti ¡Qué hombre! ¡Ésta de que sí que hay Mis amores Protémenos Dirigente el canto Gente que escribe versos Repletos de verano Estando en primavera Ese soy yo Y esa linda camellia Que se quedó sin alma Que no comprende nada Eres sin duda tú Ese que es por ser bueno Lo tiran a la nada Que no cree en la fama Ese soy yo Esa de ojitos negros Y que se cree la dueña De todas las miradas No entenderá el amor Que diferente sería Mi vida Si me quisieras Y que tus labios Me dieran Toda tu juventud Y me dejaras Cambiarte un poco Y hacerte buena Entonces si buscarían Los ojos Que tienes tú Porque tú sabes Que tienes preciosa Un atractivo Que rinde a los hombres Que no resisten Tus ojos Tu boca Y se someten A tus condiciones Que derrochas Amores Y lujos Porque provocas Tanto desengaño Porque es muy triste Vivir de apariencia Porque mujer Que no quiere a ninguno Te mostrarán Mil fracasos Todos los años Te adoraz Te adoraz Si se te van Esos años En fantasías Placenteras Si se te van Esos años En fantasías Placenteras Se tornarán Tus placeres En llanto Y tu sonrisa Que verás Se tornarán Tus placeres Es llanto Y tu sonrisa Quimera Recordando éxitos El apartado Musical Sé que tienes todo Para ser Muy feliz Sobre todo Mi cariño Mi sincero amor Te digo Porque lo puedo sentir Qué alegría Qué alegría Mi motivo Porque cuando estoy contigo Ahí Yo me siento muy feliz Me da tristeza Cuando te veo Otro semblante Si llego tarde No digas tanto Ya no te creo Y ven abrázame Verte contenta Verte contenta Ese es mi deseo Escúchame Que voy a explicarte Yo todas las veces No coqueteo Es difícil Fallarte Los recuerdos Los recuerdos Ellos son los que viven en ti En vez de reclamarme Dame besos Abarrame Pelearme una caricia En vez de reclamarme Una sonrisa Es mejor así Ay si no peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más Más y más Si no peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más Recordando éxitos El apartado musical En vez de reclamarme Dame besos En vez de pelearme una caricia En vez de celarnos una sonrisa Es mejor así Ay si no peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más Más y más Si no peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más Más y más Si no peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos linda Si no peleamos nena Si no peleamos nena Nos queremos más y más Más y más Si no peleamos linda Gracias por ver el video Gracias por ver el video